...y yo... ...y yo mismo... ...y yo... ...y yo voy a jugar... ...vale... ...hace estos chicos que te boten, eh... ...no, no, Vicente, así... ...ya te quiero, madre... ...y aquí está... 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 ...se roban... ...te quiero... ...te quiero... ...te quiero... ...a ver, chicas... ...equipo rojo... ...vamos con la D... ...cantante que nos representó en la OTI... ...1980... ...autor del primer beso... ...Diaco... ...correcto... ...muy bien... ...continuamos... ...con la E... ...título de la canción... ...hace tiempo que viví... ...que viví... ...en un cuento... ...del cual no quiero salir... ...encantada... ...vuelve con la almohada... ...hola... ...diez... ...nueve... ...hace tiempo que vive... ...en un cuento... ...hace tiempo que vive... ...en un cuento... ...del cual no quiere salir... ...encantada... ...vuelve con la almohada... Pero el título de la canción. El título de la canción. ¡Hala! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡E! 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 ¡La G! ¡Punto G! ¡Punto G! ¡Esa no la tienes que acertar! ¡En la oreja! Película musical del año 1978, ambientada en los años 50. ¡Gris! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ese equipo ropa ahí! ¡Muy bueno! ¡De cambio! ¡Vamos para allá! Oye, ¿por qué no es la obra? Porque la E fue el de equipo verde, Cari. Me pongo aquí. ¿De feos? ¡Chicos! ¡Equipo verde! ¡Preparados! ¡F! Empieza por F. Voz de cabeza del hombre, que es diminutivo de una persona hipócrita. ¿Cómo? ¡Pachete! ¡Pachete! ¡Correcto! ¡Cómo lo sabes, eh! ¡H! ¡Cuidado, Ámparo! ¡H! ¡H! ¡Eh! ¡Contiene la H! ¿Vale? ¡Contiene la H! ¡Figura que vale medio tiempo! ¡Pachete! ¡Pachete! ¡Bien! ¡A por eso aplaudir! ¡Bravo! ¡Pues a aplaudir Pulido! ¡Pulido, vamos! La I. ¡Empieza por I! ¡Grupo de chicos vestidos de blanco que cantaban temas gamberros como el sincamíl! ¡Bien! ¡Inhumanos! ¡Correcto! ¿Tiene alguna más? Y la J de jodíos. ¡Empieza por J! ¡A mí no me jota! ¡Danza! ¡Danza popular española! ¡J! ¡Correcto! ¡Cuidado! ¡Seguimos con él! ¡Cece el juego! La que además le ha costado, se la ha pensado.